Bienvenidos a su canal de chismes sobre Wendy y el clan de Hochis. Hoy tendrán aquí la historia completa y el análisis de los audios, pero sin ninguna parcialidad. En este video les diré al final quién es la señora que divulgó estas conversaciones que tuvo con Luis Andrade por WhatsApp. Primero, amigos, hay que tener claro que estos audios que se han hecho públicos en TikTok son audios editados. ¿Qué quiere decir eso? Que son audios que han sido cortados y que hay que escucharlos con mucho cuidado. Esta señora se comunicó hace semanas con Wendy y otras personas más del clan y hasta la familia de Wendy, diciéndole que tenía audios de Luis. Wendy sabía ya de la existencia de estos audios y las chicas del clan también, incluida Marcela. Pero ahora todo salta a la luz porque los audios se han hecho públicos en TikTok. Ayer Marcela salió en su canal bastante nerviosa, pero ella ya sabía que habían los audios. El tema es que ahora como han salido a la luz, ella ha salido a dar explicaciones. Pero regresando a la señora, luego de que ella contacta a las chicas del clan y ellas ni caso, ella ha comenzado a escribir a diferentes canales de YouTube y cuentas de Instagram de desconocidas. Porque hasta a mí me escribió por Instagram ofreciéndome que tenía audios comprometedores. Pero yo, por una cuestión ética, no iba a publicar material que no podía comprobar si era original o no. El nombre de la señora es el que aparece ahí, Cintia Zarate. Ella ha contactado a diferentes personas y entre ellas hay dos cuentas de TikTok desconocidas que ayer han publicado los audios. Además de estos audios, esta señora lo que decía es que Luis tiene videos donde se ven a las chicas del clan drogándose y donde Marlon le pega a Wendy. Pero nada de esto ha salido a la luz, son puros rumores. Es la palabra de esa señora. Gracias. 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 Gracias.